vamos a derrapar un poco a hacer un poco vamos a hacer el indio por 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 una ciudad y yo me voy a dejar guiar un poco por él y le voy a seguir iremos haciendo yo te voy a seguir yo te voy a seguir bueno te voy a seguir si puedo no corras no corras de la equis de nitro es tiempo tocado el freno están aquí están los coches de serie hola un serie 1 ese par te ha costado dinero donde va daniel donde va que te vas chocando con todo al lago me voy no veo una mierda eh bruta le dice hola chico uy 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 el que no haya un que hacer ya eh yo no siento el indio yo me conoce, reto 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 dale el nitro dale el nitro a la equis a la equis ahí 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 que tramposo no me he puesto a mi mustang que corre más que el m3 esto lo puede ser trofeo a la flaut, de trofeo ah pues mira, no abandones todo el de abajo hay renta, renta, hay un saldo, hay un saldo ahí, a ver si volamos hola, hola, curva curva curva, que le voy a aprovechar Jorge coche este está mirando ahí esta es una pasada porque no se rompe Sí, ese triángulo rojo, ¿eso qué es? ¡Hola, policía! Aquí hay policía, ahí va a dar la jugo. Ahí entra un policía. Para ya de dar hostia, Daniel. Detrás de quién me voy. Mira, 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 sí, es policía, eso. Es policía, mira, mira, mira. ¿Te están siguiendo a alguien? Mira, 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 mira. ¡Cuidado con la Pazma! Te han dado ahí y no iban a por ti, ¿eh? ¿Ah, que vienen? Sí. Mira este, ¿qué haces? Mira por mí, hombre. Ni me he dado el K1. Ya está. ¡Uy! ¡A ver el campo tarde! Mira, lo voy a llevar aquí. Mira el poli. ¡Poli! ¡Ven a por mí, hombre! ¡Que me he pillado! ¡Que lo tengo un niño! ¡Mira la misma, ¿no? ¡Uy, a ver! ¡Mire que vas a fondo! ¡Cuidado y sin frenar! ¿Qué pone por ahí? Aquí prohibido frenar. Y menos con la poli ahí detrás. ¡Mire, mire, mire! ¡Eh! No, si al final me escaquea, el Eizgo. ¡Ole! ¡Huyendo! ¡De Fugotti! Sí, porque a mí ahora me sigue siendo mal. Bueno, bueno, no. Ahora te lo, ¿no? Luego con el intento. No, 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 no. ¡No, no, no! Se ha ido. Es que se me va, se me va. No, no, no. ¿A cuántas pasadas? Ciento gimnasio, he hecho. Ciento gimnasio, ¿eh? Tenía, pero con que me ha dado el... Y el litro le ha dado un buen. No le he dado el... ¡Hala! Dale mi energía, dale. aquí puedes ir por donde quieras ala mira ya no la perdí mira aquí hay un salto ven 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 aquí a la izquierda mira que aquí hay una rampa vamos a ver si podemos cargar uno de cartel ves que hay un cartel no pero vamos a coger carrerilla vamos a coger carrerilla desde donde vas voy a tirar recto para cargarme algún árbol de por medio para verlo vale hay que pasar por aquí justo por el árbol casi eh yo viniendo viniendo para la rampa vale pero donde esta la rampa esta saltando me voy a quitar la rampa esta ahí que la rampa los carteles estos que tienes que romper sabes que son son carteles de la policia que pone os estamos vigilando siempre tienes que saltar con los cachet para romperlos mira x a esos que hay que corre con el coche eso es que hay que correr con el coche ¡Yo creo que sí, yo creo que sí! ¡Sí! No, pues es subiendo un poquito más. Sí, pero sube por la carretera. Por aquí a la izquierda y aquí a Nitro. ¡Va, va! ¡No puedo la Nitro! ¡No puedo, no puedo la Nitro! No me da... Ahí ya se da la Rambo por la izquierda y ahora hay que ir. Ahí, 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 ahí. ¡Ah! Está ahí a buen filo. Es que yo creo que también el Mustang corre más. Sí, lo que pasa. Aquí, lo que pasa. ¿Para abajo? ¿Para dirección? ¿Cuál silo estoy? A fondo, a ver si hay algún... A ver si nos saltamos algo. ¿Qué es eso? Un coche, no eres tú. Yo, yo, yo. ¿Eres tú? ¿Cómo te he cogido? No, porque estaba mirando a la Musaraña. ¡Vale! Vaya aplacaje. ¡Vaya aplacaje! ¡Vaya espada, Daniel! ¡Céntrate! Ya está. Suerte que no hay personas para atropellar, ¿eh? Porque si no, nos atropellamos a todos, ¿eh? Todos, todos. Nos dejaba uno. ¡Vamos a correr! ¿Polo la poli ahí? No, es entrar a ver si rompemos. ¡Vale! Ahí, 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 ahí. Ahí, dale el litro ahí, que ahí hay un rodado. A ver si... ¡Ah, loco! ¡Sí! No, no, coño, a 200. A 200 has pasado. A 200 has pasado. Es que a la que hago, Vento. No, porque hay muchos coches. Me descontrolo, me descontrolo. Si quiero hacer, no sé hacer dos o tres cosas a la vez. Ahí está la poli. Y la palmera caída. ¿Dónde está el poli? Tú estás ahí, ¿no? Aquí, llalo. ¡Bum! ¡Venga! ¡Está lo que haré que hacer! ¡Ah, lo he metido! ¡Entremedio, entremedio! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡Ah, no he querido, no he querido hacerlo! ¡No, no, 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 no! Ha tirado ahí el freno de Moni, tú, eh. ¡Oh, dónde va! ¡Al agua otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡Uno, no, 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 no! ¡Lo hemos careado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, vente en el bar! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Para por mí, que la voy a te liar! ¡Espera, espera! ¡No sabes quién viene por detrás ahora! ¿Dónde estás? ¡Espera, yo aquí de fugote! ¡Ya, ya, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Ahí, haced los radares! ¡Quieres hacer los radares mientras me persigue la bórica! ¡Uy! ¡No me he estado librado, viejo de puta! ¡Un por duro! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Dónde está? ¡No, tío! ¡Eh! ¡Me he perdido! ¡Espera, espérate, que doy la vuelta! ¡Así te lo he ido a Moni un poco! ¡No, no, no! ¡Estás delante! ¡Sí, sí, sí! ¡Delante! ¡Céntrate, Dani, hijo de puta! Ahí, ahí, ahí. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Que te sigo, que te sigo! ¡Ah, pude! ¡No nos hemos venido! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Para izquierda! ¡Para izquierda, ahí, ahí! ¡Para izquierda! ¡Que se queda en la pasta, Dani! ¡Ahora pa' la izquierda! ¡Que se queda en la pasta del banco! ¡Hijo de puta! ahí el resto al 5 ahora, ahora dónde va Daniel, dónde va a tope a tope ahora ya te pareció un poli si te fugas igual te libras a mí es que me están siguiendo aquí un faller me gusta un faller me voy a pagar con un punto de nivel de alerta nivel 2 bueno, ya está espera, espera, gasolina, gasolina ah, me he pirado ahora ya estoy fuera de alerta sí, te ha fugado, no? sí, me ha dicho me ha fugado, pero no he podido hola, hola como que ha arrestado un curso como que ha arrestado un curso hola pero si estaba de fugote 203 203 203 208 me han quitado toda la pasta que tenía oír de listo estoy ahí intentando meterme yo también pero no sé por dónde te has metido a tomar por culo me he metido mira, ya verá esto es Miami o qué es? sí, tienes pinta es algo así rollo sí, pal beach pal beach pal beach pal beach pal beach pal beach sí, ¿no? de Miami sí, sí, tiene toda la punta bueno, sí, de Miami Heat no? donde fue el epic heat bueno, pero que es Miami por el rollo que tiene hombre, si esto es ilumbrado a mí, más deslumbrado el sol a ver, yo voy a dar la vuelta, eh porque esta carretera no me mola ya verás no, acabar ahí hasta arriba que llevo una autopista vale, vale, vale voy a hacer un drifting por fuera al coche patrulla ¡Po, po, 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 po! está por mirarte casi es que no pillo al coche patrulla pero, ¿a qué velocidad va el tío? ahí, sobre todo aquí no, no, mira, no, mira si está ahí me voy a pasar de nitro de nitro por fuera derrapando ¿qué dice el chacho? mira, mira pero que no me siguen, tío no me siguen pues nada acabo de pegarme un trompo aquí delante de la poli, cómo mola Ya podríamos hacer esto también en España, ¿no? ¿Crees? ¿Crees? Te digo cuántas montas tengo Bueno, mira, por derrapar en la calle no tengo ninguna ¿Pero pilladas? Pues no me han pillado veces Me pillaron una vez en un polígono Me pira la rueda, las ruedas en alambre Y me dice, ¿qué haces aquí? Y digo, mira, te lo digo, te lo cuento Y han visto cómo están las ruedas, ¿no? Y digo, me voy a mi casa a cambiarlas Porque me las he fundido derrapando Y digo, hombre, por lo menos Sincero eres Y digo, no, te digo que he venido aquí a comer pipa En un descampado, perdido de la mano de Dios Con cuatro colegas, con cuatro BMW ¿Por qué hago aquí? Pues estamos derrapando Y si hubiese el maletero llevábamos cuatro llantas con cuatro neumáticos Que ya los habíamos quemado No, no, ese día se portaron bien Porque además que ya no... Ya cuando llegaron Ya solo engancharon a uno Y les montaron por la ITV Y ya está, por suerte A veces se portan bien Hombre, te pillan derrapando en un polígono industrial A las cuatro de la tarde Pues te follan el culo, evidentemente Como tiene que ser Pero te pillan a las dos de la madrugada en un polígono Que está vacío, sin nadie Con tres colegas Y si va de guay, pues... Por suerte O bueno, hay gente que no entiende Por fuera No, 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 no Me ha costado pillarte, eh. Es una ambulancia. Está lleno de ambulancia, ¿ves? Sí, sí, sí. Ahí, poletones, poletones. Eh, eh, eh. Sigue la carrera, anda. Vamos a correr porque es como... Voy despacio, la cargo. Y sin pide frisa, no hay más. Voy a pillar el truco de rapar, eh. Me está costando, pero... Que tiene una fría seca muy rara hasta el juego. Yo he disfrutado. Espero que vosotros, ahora los poquitos que estáis... Un beso para todos. Nos vemos. Capitán, cierra esto. Chapalao, chapalao. Hasta la siguiente. Que será en breve. En breve, en breve.